Duarte acusa al fiscal de no hacer bien su trabajo a Ciudad de México, desde el reclusorio norte, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte envió una carta en la que se deslindó del hallazgo de los 166 cráneos en una fosa del municipio de Arbolillo, asegurando que no se debe tomar a la lejera y sin ningún soporte técnico señalar que los restos tengan dos años enterrados. Parecía que el actual titular de la fiscalía tiene el único propósito de deslindarse de este hecho y no en hacer correcta y profesionalmente su trabajo, dando declaraciones sin tener sustento técnico forense alguno, señala Duarte en la misiva enviada a Reforma. Eso es una irresponsabilidad y una falta de respeto para los familiares de las víctimas, indica. El fiscal de Veracruz, Jorge Winclair Ortiz, informó el pasado 6 de septiembre del hallazgo de restos humanos de 166 personas, contabilizados por el número de cráneos, señaló que los cadáveres tenían una antigüedad de dos años, lo que daba a entender que habían sido enterrados en la administración de Javier Duarte. Al respecto, el ex mandatario cuestionó la resolución del fiscal de relacionarlo con el hallazgo de los cuerpos. Determinar eso depende de varios factores de análisis como lo son la orografía del lugar, el grado de humedad del terreno, la profundidad de donde se encontraban, la edad y constitución física de las víctimas, dijo. Lo más importante y prioritario en este tipo de lamentables casos, la prioridad es la identificación de los cuerpos y la detención de los autores de esta monstruosidad, aseveró el ex mandatario veracruzano. Duarte subrayó que le resulta sospechoso que la Fiscalía no avisara a las organizaciones y colectivos de búsqueda de desaparecidos de la localización de los restos, además de que les negaran el acceso e información que permita corroborar si son sus familiares. Por experiencia propia, es imposible que en Veracruz se pueda ocultar un hallazgo de esta magnitud durante todo un mes sin que la sociedad veracruzana se entere de un hecho como este, por lo que resulta inverosímil que los trabajos de la FEE hayan iniciado desde el pasado. 8 de agosto, dijo, Vanguardia sin importar quiénes sean o a qué se hayan dedicado en vida, las personas fallecidas encontradas son seres humanos y lo peor que pudieran hacer las autoridades sería criminalizar a las víctimas, por respeto a ellos y a sus familiares, abundó. Aparece Karime Macías a través de mensajes de texto y correo círculo la foto de Karime Macías viajando en un metro de Londres. Enviado a medios según informó la silla rota, la imagen fue enviada por un remitente anónimo a medios de comunicación de Veracruz, tranquila y relajada, la ex primera dama fue captada con gafas oscuras leyendo la revista The New Yorker.